Voto yo por Gorka Voto yo por él que no está Rapeando es mejor que lo asimiles Sabes lo que pasa que como tú ya hay miles Pero es que igualmente sabes, decide Porque esa puta mierda es normal que tengo el nivel Se exhibe, estoy rapeando por la zona Y mientras tanto sabes que hoy yo voy callando boca Sabes que tengo una bomba y en la mano a ti te explota A mí que no me cuenten nada, rapeo pa' mis brodas Ey, espérate, ¿dónde vas? Si ahora mismo sabes loco que te voy a reventar Si tú según yo que no sabes de rap No rapees pa' tus brodas que se reirán Pero loco, ahora mismo compras en el líder Ahora mismo sabes loco que mi hija te persigue Dices que como yo hay miles Pero con mi lesión el partido mi bota decide Mi bota decide, dice que tienes lesión Pero eso se tratará de la rama del hip hop Pero sabes cómo son ellos que estoy fluyendo Porque esa puta mierda si es que siempre suena flow Y mientras tanto yo estoy buscando ese show Tú lo sabes por la zona El maestro está vendiendo ese polen Te jode, le meto cojones Mientras tanto tú no me notes Si es que me merezco un Nobel Ey, espérate, pero loco vaya violación Si ahora mismo te mato y me adapto al patrón ¿Qué coño dices que existe una rama del hip hop? Si el día que me la fume estará cancerbero en mi pulmón Robillas hermano es así Tendré rap real, el falo desafía Siempre viene a sangre fría ¿Tú qué contarías? ¿Qué reirías? Luego llorarías cuando veías que el falo estaba en frente mía En frente mía, pero sabes que lo fluye el clip Pero es que igualmente sabes yo lo estoy fluyendo así A mí no me cuenten nada porque tú eres un pempín En mis putos pulmones creo que se encuentra el ICT Porque sabes cómo suena Mapri Esto suena manín Pero igualmente vas es como el puto Dr. Drew Y a mí que no me cuenten nada Esta mierda te encanta Real como Old Dirty Bastard Ey, espérate, ¿dónde vas hermano? Si yo puedo fumar más que un puto jamaicano Puedo ser más pasto que un puto romano Si hubiera nación y la tierra te hinchaban a palos En Estados Unidos ya a ti te matan ¿Sabes loco? Ahora mismo que yo te clavo mi estaca ¿No lo ves que yo coqueteo con seres vivos? El partido lo gano mi amigo, puto niño rata Puto niño rata, pero tú eres un toyaco ¿Sabes lo que pasa? Te veo como un payaso Mientras tanto a tus rimas chicos no les hago caso Y si tú estás vivo es porque sigues siendo un sapo La cosa queda clara hermano Pero igualmente yo te gano, te mato Así de claro Pero igualmente sabes mis putas rimas Son como disparos Tú no tienes antibalas Así que ya está hermano Ey, espérate que el ritmo lo afloje Es normal que mi hija pa' ti te coge Pero loco, espérate los altavoces Soy un sapo, estoy verde Aunque el porro se me moje Lo pillas hermano, es así en el agua Fumando en el mar En illetas o en mi piragua No lo ves hermano Que después de esta batalla No das la raya Te quedas como una estatua Te quedas como una estatua Pero el estilo encanta ¿Sabes lo que pasa? Que esa mierda te atraganta Le estoy metiendo polen a mi jodida garganta Y mientras tanto tú no aguantas lo que sueltas pava Así que mira como va todo lo que soltaba Mientras tanto haciendo rap chiquito A ti te cae la baba ¿Sabes lo que pasa? Rapeando como en casa Porque te he pegado un amarillo Y te quedas con esa cara Hey, espérate ¿Dónde vas mi pana? Si ahora mismo sabes loco lengua castellana Te tiro por la ventana A mi solo se me cae la baba El día del nacimiento de mi hermana Lo pillas hermano porque la cuido siempre ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Me explicó tu hermano, buena ¡Qué bonito! 3, 2, 1 Zafalo